Y ya llegamos de Guanajuato para el mundo Llegó el ritmo de esta gana, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cuchara, todos lo bailan con nenea Ven que mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' que gata Mira como me empezó a meñar, yo sé que te gusta el tacata ¿Te gusta el tac? ¿Te gusta el tacata gata? ¿Te gusta el tac? ¿Te gusta el tacata gata? Muemete así, muevate así, muevate así, así, así Muemete así, muevate así, muevate así, así, así ¿Te gusta el tac? ¿Te gusta el tacata gata? Que se quede sinтовo en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Es el ritmo del taca-taca Con el conjunto Nuevo amanecer Ya con el botón Llevo el ritmo del tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará, lo bailan con la cumbre conca Vete mamita, vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' y baja Mira como me empezó a menear, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, muévete así, muévete así, muévete así, así, así Te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata, te gusta el tacata Muévete así, muévete así, muévete así, muévete así, muévete así, así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Llevo el ritmo de tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cuchara, todos lo bailan con nenea Vete mamita, vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mira como mente su amenia, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Te gusta el tac, te gusta el tacatacata Muevete así, 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 así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Gracias por ver el video.